Problema de práctica de inversión inmobiliaria utilizando el programa de amortización de Excel con pagos anticipados. Prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces. Aquí estamos en nuestra hoja de cálculo de Excel. Si tiene acceso a la hoja de cálculo de Excel, le gustaría seguir. Tenga en cuenta que tenemos tres pestañas a continuación, práctica de ejemplo y en blanco. Echemos un vistazo a la pestaña de ejemplo, que en esencia, es la respuesta. En este caso, tenemos una situación en la que estamos tratando de asegurar el préstamo a 30 años, tener un pago fijo, uno que creemos que podemos pagar, y con el que nos sentimos cómodos con el tiempo, pero también estamos planeando que vamos a pagar más de esa cantidad para tratar de pagarlo antes. ¿Cómo podemos hacer algunas comparaciones en ese escenario? Es decir, estamos estableciendo un pago y esperando que al verificar con el préstamo podamos pagar más que eso. Si así lo decidimos, luego planear pagar más que eso, y poder comparar y contrastar diferentes escenarios en los que realmente podríamos pagar más que el pago mínimo. Así que echemos un vistazo a ese tipo de escenarios. La segunda pestaña aquí será la pestaña práctica, que tendrá algunas celdas preformateadas en las que puede ingresar datos con menos formato involucrado. La tercera pestaña va a ser la pestaña en blanco. Vamos a trabajar desde cero, o vamos a poner los nuevos elementos allí desde cero. Así que aquí van a estar nuestros datos iniciales. Vamos a tener el préstamo en los 300 mil, no vamos a poner nada, solo para poder trabajar con nuestro préstamo. Básicamente, el punto de partida en los 300.000, es un préstamo a 30 años. 30 por 12 es 360, vamos a imaginar que la tasa es del 4%, y no vamos a tener nada más involucrado, incluyendo ningún punto involucrado aquí, o créditos del prestamista. Puedes imaginar que esas cosas están involucradas, que serían aplicables, y luego hacer el mismo tipo de escenario para tratar de pensar en lo que sucedería, si esas cosas estuvieran involucradas y lo pagaras temprano. Y luego puedes ver las cosas con las herramientas que hemos estado analizando, incluida la tasa interna de rendimiento, para ver si serían beneficiosas o no dado el hecho de que planeas pagar el préstamo antes de tiempo y así sucesivamente. Entonces, vamos a decir que la tasa va a ser ese 4% que obtuvimos el pago y luego calculamos, usando nuestro cálculo de pago en el 1.4-3.225 que luego se completará en nuestra tabla de amortización. Podríamos comprobar que está poblado correctamente bajando hasta la parte inferior, viendo que luego se desplaza hacia abajo hasta cero, por lo que parece que está calculando como debería. Ahora vamos a copiar esto. Esta es nuestra tabla de amortización estándar, y piense en lo que sucedería si comenzara a aumentar los pagos con el tiempo más que el pago, que es el pago mínimo que se requiere hacer, asegurándonos de que podamos hacerlo en la estructura de préstamo particular que hemos establecido para que esto suceda. Así que vamos a copiar de las celdas a la I, vamos a seleccionar de la A, a la I a la derecha, hacer clic en esa área seleccionada, copiar y pegar eso en la columna K, y luego vamos a reformatear nuestros datos para nuestro punto de partida, lo que significa que quiero asegurarme de que cualquier cosa que sea una referencia absoluta en las celdas de aquí provenga de nuestro conjunto de datos justo al lado, en lugar del conjunto de datos anterior. Sabemos que aquí hay una referencia absoluta en los pagos. Hacer referencia a la columna B, voy a eliminar eso, y hacer referencia, a este 4% aquí abajo en la columna L, presiono F4, en el teclado, referencia absoluta, signo de dólar antes de la L y el 14. Así que hagámoslo una vez más, porque recogí la celda equivocada. De alguna manera, aparentemente esto equivale al 1432, vamos a decir F4 en el teclado, y entrar voy a poner mi cursor de nuevo sobre él, doble clic en el controlador de relleno, bajándolo por completo. El interés también va a tener que ser ajustado. Así que viene de la columna B con esa referencia absoluta. Lo voy a sacar de este porcentaje, ahí mismo. Seleccione F para en el teclado, signo de dólar antes de la L y el 14. Vuelva a colocar el cursor sobre él, haga doble clic en el controlador de relleno, topiándolo hacia abajo, luego, por lo general, cambiaré algo solo para verificar dos veces, digamos la tasa al 3%, y luego desplácese hacia abajo y vea si todavía se llena y calcula de la manera que debería. Debería sumar 0 en el resultado final. Así que parece que está haciendo lo que debería estar haciendo. Vamos a ponerlo de nuevo hasta 4, entonces. Vamos a ponerlo de nuevo hasta 4, entonces. ¡Suscríbete al canal! O los años pares que son aplicables en verde, por lo que puedo ver este bonito tipo de formato con bandas, seleccionando todo en el segundo año, haciendo clic con el botón derecho. Voy a hacerlo así de verde claro allí mismo. Y luego tenemos el tercer año y luego el cuarto año, voy a hacer el verde claro para que los tengas cada dos años con bandas para que tengamos estas delineaciones que sean fáciles de ver con los colores. Y luego podemos aplicar nuestros cambios. El cálculo de los intereses se seguirá calculando sobre el saldo anterior. A partir de ese momento, la tasa de interés es la misma dividida por 12. Ahí no hay cambios. Ahora tenemos este pago aumentado, tenemos el interés que todavía se calcula sobre el saldo anterior con ese 4%, por lo que aumenta la cantidad de saldo de capital, lo que significa que el saldo de capital bajará más. Eso significa que el próximo cálculo de intereses será, será menor. Y tendremos más capital, porque estamos pagando el capital. Creo que la forma más fácil es copiar esta celda, porque todas estas celdas de aquí tienen que ser del mismo número, así que voy a eliminarlas de esta manera. Y creo que la forma más fácil de hacerlo es decir que es igual al que está por encima de él, y luego copiar eso. También puedes hacer de este una referencia absoluta, si así lo deseas y copiarlo hasta 24, así que voy a seguir adelante, y poner mi cursor en el controlador de relleno. Me gusta hacer esto. A menudo es así. Así que ahí lo tenemos. Así que parece que ahora tenemos nuestros nuevos pagos. Los intereses todavía se están calculando en base al 4% que no hay cambios allí, y cualquiera que sea el saldo del préstamo, va a haber un cambio en la disminución del saldo del préstamo. Va a subir porque estamos pagando más de la cantidad mínima que tenemos que pagar para pagar esto en 30 años, lo que nos permitirá pagarlo antes. Entonces, si bajamos al tercer año, vamos a aumentarlo en otro 10% a 1733, así que si voy aquí y digo, está bien, ¿qué tal si aumento este a 1733 ahora a 1733? Voy a decir que el que está debajo es igual al que está arriba. Vuelvo a poner el cursor sobre eso, lo arrastro hacia abajo durante todo el tercer año, donde aumentamos el pago. Y eso básicamente va a aumentar la cantidad en la que el interés todavía se va a calcular en función del saldo anterior, lo que sea, ahora multiplicado por la tasa de interés dividida por 12 para obtener la tasa mensual. Eso no ha cambiado en términos de cálculo. Y vamos a, vamos a disminuir más del capital dado el hecho de que pagamos más, y todavía estamos calculando el interés al 4% de lo que sea el capital, el capital ahora está bajando más rápido, y estamos pagando más, por lo tanto, el saldo va a disminuir. Vamos a pagar esto antes. Así que si volvemos a bajar, vamos a ir al cuarto año. Vamos a hacer esto dos veces más y el cuarto año, vamos a aumentar el capital a 1906, pagos que creemos que vamos a hacer en 4 años, porque vamos a ganar mucho dinero en 4 años. Eso va a que vamos a pagar todo el dinero. Para entonces, estaremos haciendo un verdadero bien. Así que vamos a copiar esto, copiar aquello. Lo mismo. Así que ahora hemos aumentado los pagos de capital. Todavía se están calculando los intereses sobre lo que sea el saldo anterior multiplicado por el 4%, pero creemos que lo vamos a pagar antes y luego, si bajo a 5, hagámoslo una vez más. Esta vez, voy a copiarlo hasta el final. Voy a decir que vamos a aumentarlo en el quinto año, hasta el 2097 más o menos, y vamos a hacer eso hasta el final durante el resto del pago. Los pagos están estructurados. Bueno, espera un segundo. Tengo que hacer de eso una referencia absoluta. Vamos a convertirlo en un F4 en el teclavo, y luego haré doble clic en él, copiándolo hacia abajo. Así que ahora esta es la cantidad que vamos a asumir. Vamos a suponer que pagamos desde el quinto año en adelante hasta el final. Una vez más, el interés se calcula de la misma manera, antes del capital multiplicado por ese 4% dividido por 12. Y luego tenemos el pago ahora en el 2097, así que eso va a ser un aumento. Vamos a disminuir el capital en un aumento. Estamos aumentando la disminución del capital. El capital bajó más drásticamente. Entonces, si tuviéramos que ver esto, entonces puedo decir, está bien, ¿qué va a pasar? Desplazándonos hacia abajo, vamos a terminar esto. Si hubiéramos hecho eso alrededor de 1818 años, en lugar de 30 años, lo habríamos pagado. Ya sabes, mucho antes en ese caso. Fíjense, todo lo que está aquí abajo, debajo de este punto, ahora va a ser rojo. No es, es, voy a, voy a hacer esto como verde o algo así. Hagámoslo verde. Eso sí que es un poco desordenado. Podríamos cerrar la mesa en este momento. Pero si queremos ver el cálculo de cuál puede ser mi interés total, podemos mantener la tabla en esto porque entonces podemos usarla básicamente para hacer diferentes tipos de cálculos. Así que si quisiera resumir eso, si quisiera resumir estas cosas, puedo decir, está bien, veamos cuál es mi posición. Entonces, en términos de interés, puedo decir que mi interés total sería, digamos esto. Digamos que este va a ser el flujo de caja. Vamos a hacerlo del flujo de caja, haciendo de esto un encabezado, en blanco y negro en el encabezado, y luego lo centraremos, lo envolveremos y lo centraremos. Y esto va a ser 012, y luego simplemente vamos a sumar esto. Digamos que vamos a terminar con esto en esta cantidad de periodos, que resulta ser de 18 años o 214 pagos. Y luego, básicamente, podemos sumar cuáles son los pagos. Podemos decir, está bien, eso va a ser igual a lo de vamos a hacer nuestro flujo de caja. Vamos a decir que el préstamo fue de los 300,000 que obtuvimos, y luego obtuvimos menos los pagos de los 1,423, por lo que podríamos hacer doble clic en eso, y eso nos dará, luego nuestro flujo de caja. Hasta ese punto, podemos calcular el total. El total es igual a la suma de nuestro flujo de caja, como hemos visto en el pasado. Así que esa sería la suma de nuestro flujo de caja, y la TIR es entonces igual. La TIR debería seguir siendo del 4%, por lo que, por cierto, este último pago, sin embargo, es ligeramente diferente. Este último pago no va a ser el 2097, sino simplemente lo que necesitemos para terminar esto, que va a ser el 384, así que eso es un poco más preciso. Es igual a la TIR. Resumiendo todo esto, entonces podemos decir, está bien, vamos a resumir eso y entrar. Vamos a hacer de eso un porcentaje. Agrega algunos decimales y vamos a multiplicarlo por 12 para darle una tasa anual, y eso nos dará nuestra tasa anual, convertirla en un porcentaje, y luego agregar algunos decimales. Así que estamos en ese 4%. Ahora también podrías, para limpiar esto un poco, podrías convertirlo básicamente en una tabla dinámica. También puede trabajar con ella como una tabla dinámica. También podría ser que sea un poco más fácil de ver. Entonces, insertáramos la tabla dinámica clásica con la que trabajamos aquí, insertáramos el pivote, y podríamos decir, queremos esto en la hoja de trabajo existente. Voy a ponerlo en X al lado derecho y decir, está bien, ahí lo tenemos. Vamos a hacer nuestros cálculos de tabla dinámica. El año en que recibimos el pago, bueno, pongamos el año aquí, y luego obtuvimos el pago, los intereses, el préstamo, el saldo del préstamo. Voy a hacer esto rápido, porque lo hemos visto en el pasado, pero luego puedo resumir esto. Podríamos decir, vamos a hacer el valor, y vamos a ir a los números, hacer que la moneda esté entre paréntesis, quitar el signo del dólar, quitar los decimales, está bien, está bien, hagamoslo aquí de nuevo, los valores. Digamos que vamos a decir que van a ser números. Corchetes de moneda, quita el signo de dólar, quita los decimales, está bien, está bien. Bien, tomaremos el siguiente sobre valores descendentes, formato de números, corchetes de moneda, quita el signo de dólar, quita los decimales, está bien, está bien. La última es un poco diferente. Vamos a decir que queremos ese, y luego vamos a hacer que este sea el saldo mínimo para tomar el mínimo del préstamo y el formato del número, que es el mismo formato, corchetes de moneda, quitar el signo de dólar, sin decimales. Está bien, está bien, ahí tenemos eso. Y luego, si formateamos esto, podemos obtenerlo como una ruptura anual. Todavía tiene esos números negativos, pero podría ser un poco más fácil para nosotros hacer algunas comparaciones. Coloca algunos soportes a su alrededor. Coloca algunos soportes a su alrededor. Y luego vamos a hacer. Vamos a mover todo esto. ¿Puedo mover todo esto hacia arriba? Quiero moverlo hacia arriba, una celda entera para los encabezados. Ponlo ahí arriba. Aquí vamos. Y luego vamos a hacer esto en blanco y negro. Envolvamos el texto centrándolo, y luego podríamos aplastarlo un poco, aplastarlo así y así. Luego, puedes ver cosas como el interés total. Puedes sumar el interés total, que sale en 126, 128, y compararlo con lo que teníamos antes, que sería el 215,609, así que podrías echar un vistazo a algunos cálculos como S. Puedes ver los pagos totales aquí, que en esencia serían estos artículos. Y luego tienes el saldo final a partir de S. Así que serían alrededor de 425, 823, en comparación con el total aquí, el total de pagos a 515,609, por lo que se podrían hacer algunas comparaciones bastante agradables con la tabla dinámica que podrían hacer que sea un poco más fácil de ver con los 30 años. Pero tenga en cuenta que este ajuste, una vez que lo introduce en la tabla de amortización, se vuelve mucho más fácil hacer básicamente estos ajustes. Y, de nuevo, estas son cosas que no se pueden hacer tan fácilmente, en la mayoría de las herramientas de tablas de amortización en línea. Si lo configura en Excel, puedes realizar este tipo de ajustes con bastante facilidad. Y puedes empezar a pensar en tipos de comparaciones en las que vas a hacer ajustes a la estructura estándar del préstamo, posiblemente buscando pagarlo antes y si tuvieras que agregar puntos, o si tuvieras que agregar créditos de prestamistas, o algo así, y luego pensar en pagarlo antes. Ese tipo de escenarios son cosas que son mucho más fáciles de hacer si tienes una hoja de cálculo de Excel que puedes manipular para hacer eso. Entonces, luego, si está utilizando las herramientas en línea, también tenga en cuenta que nosotros lo hacemos. Vamos a ver un poco de formato en la parte inferior aquí, si quieres usar esta tabla y decir, ¿hay alguna manera de que pueda limpiar esto para que no tenga los números negativos, o limpia los números negativos de abajo para que pueda ver los totales en la parte inferior de mi tabla de amortización para algo como esto cuando lo pague temprano, o si estoy comparando préstamos que son a 40 años, 30 años, 15 años, y quiero ir y venir con el mismo formato de programa de amortización. Hay formas en que podemos limpiar eso. Podríamos ver algunos consejos de Excel sobre eso también, y darle ese tipo de hoja de trabajo e información. Sí.